Mientras tanto, como quiero a Jessica, ayer tuvieron de invitada a la mamá de Dillon Baby. Sí. Y usted dirá, pero otra vez la vieja decrépita. De Nueva York. Pero va a ser que ahora ella tiene su, se llama pedofilia media turco. Ay, sí, qué asco. Pero Jessica, y se la voy a dar, un aplauso para ella, porfa, le dio una variante, que fue llevar a una psicóloga, psiquiatra, psicoanalista, no sé, para brindarle ayuda a la doña en cuestión. Entonces, creo que se comprometieron a que a partir de la semana que viene, le iban a dar terapia, y la doña dio declaraciones impactantes. ¿Qué? Ella lo que fue a hablar, mucha mentira, porque cuando vieron que Tolentino la subió, de una vez buscaron la manera de que apaciguar las cosas. Pero esas dos gentes son dos inservibles, dos, para no decir... ¿Ustedes quieren ver el video de la vieja hablando? La verdad es que no, pero vamos a sumarle el tema. Tíralo. A ver qué dijo la psiquiatra. Yo te recomendaría que le pidas que bajen esa canción de YouTube. Haz las cosas de corazón si de verdad lo quieres hacer, porque el mensaje que tiene esa canción es asqueroso, amor. El del incesto de tu hijo. De hoy en adelante, es Carolina de verdad, no ese personaje que estaba brindando. Yo ahora mismo no quiero contenido malo, no lo voy a hacer. Pueden darme 100 mil pesos por un contenido ahora mismo, y no lo voy a hacer. Ok, yo te recomendaría que le pidas que bajen esa canción de YouTube. Haz las cosas de corazón si de verdad lo quieres hacer, porque el mensaje que tiene esa canción es asqueroso, amor. El del incesto de tu hijo. De hoy en adelante, es Carolina de verdad, no ese personaje que estaba brindando. Yo ahora mismo no quiero contenido malo, no lo voy a hacer. Pueden darme 100 mil pesos por un contenido ahora mismo, y no lo voy a hacer. Ok, yo te recomendaría que le pidas que bajen esa canción de YouTube. Haz las cosas de corazón si de verdad lo quieres hacer, porque el mensaje que tiene esa canción es asqueroso, amor. El del incesto de tu hijo. De hoy en adelante, es Carolina de verdad, no ese personaje que estaba brindando. Yo ahora mismo no quiero contenido malo, no lo voy a hacer. Mira, como dices tú, mándame ese video que estabas viendo de Doña Wanda en extremo, por favor, va a ponerlo ahora. Por favor, vaya vuelta. Estamos produciendo aquí, por eso es que agarramos los teléfonos a cada rato. Patria de Chapula 2.0. Miren, mis hijos, ella dice que ni que le dieran 100 mil pesos, ella da otra declaración así. ¿Qué significa? Eso es lo último. Que le pueden dar más, entonces ahí ella va y da lo mismo. No, dale para atrás. La excusa que ella metió es que Tatuaje le ofreció 40 mil pesos por la entrevista, y que Tatuaje le dijo, mira, pero di esto, di esto y esto. Y también yo vi un video de Tatuaje, que mañana el lunes lo pasarán, donde él dice que él, sí le dijo a ella que dijera eso, porque él tenía que sacarle los chelitos a esa entrevista, porque ajá, él dice, yo pagué 40 mil, yo tenía que recibir para atrás, aunque se los 40 mil que yo le pagué. ¿Se los pagó o no? ¿Qué tú crees? No lo sé. Lo que yo entiendo es que a ti te pueden pagar, mira, te voy a dar 100 mil por una entrevista. Cuando ella dice 100 mil. Pero eso no te obliga a ti a decir que tuviste relaciones solo con tu hijo. No estoy entendiendo. Luis ni le pagó por la entrevista. Claro. Ya, ya. Pero eso es lo mismo. Claro, claro que le pagó. Quizá no le pagó la cifra de 100 mil, porque ella a lo mejor está exagerando, como cuando uno dice, ni que me den un millón de dólares. No te van a dar un millón de dólares, tú estás exagerando. A lo mejor Luis le dio 500 pesos. Señora. Y dio la entrevista, ¿verdad? No, le tuvieron que haber dado sus 30, sus 30. Sí, pues la original cobró 40, pero el remix dice por lo menos 25. Tatuaje no tiene cara de que le pueda dar 40 mil pesos a ella. Una mujer joven que la necesidad la haya llevado a hacer eso. Y la droga. Y los vicios también. Bien, en el caso de Jessica, créanme, Jessica es amarillista, es verdad. Jessica le mete al bloque y todo lo que sea. Mi amiga Casimira también, que es mi amiga. Lo de la peluca y eso es mentira. La peluca es carísima y te queda muy bella. Tú no te has destruido porque te destruyó aquí en vivo y te dijo que estaba comiendo vacío de chancora. Yo no huelo rencor, yo soy así de rápido, mi amor, yo perdono rápidamente. El punto es que Jessica lleva a la señora porque es el tema en boga, pero también hace algo productivo, que es lo siguiente, trata de brindar cierta ayuda. La doña tiene cara de lunática y tiene cara de que no puede financiar terapia. Y tiene cara de que todo lo que ella está hablando ahí es mentira, es puro disparate. A mí me da risa que ella está sentada justamente en el asiento donde yo dije que no iba a hablar de ella. Es que ella es la mamá de Lilon, baby. Ese es el mismo estudio del mañanero. Entonces, ¿eso fue cuándo? ¿Ayer? Eso fue ayer. ¿Y tú te sentaste en ese asiento hoy? En la mañana. Tú tienes largas, podría mí. Yo le eché la isola a esta. Y dice, eso es un claro. El micrófono. No, yo le eché de todo a esta, mi amor. Y me da risa que yo antes de ayer dije, en esta cabina no se va a hablar de esa rastrera. Y la rastrera se sentó en la silla. Seguro cuando ella salió, olía peor. En tu misma silla. El carnal. En la misma silla. Pero vamos a escuchar qué le dijo la psiquiatra, la psicóloga, a doña Carolina, la loca. La psicóloga le dijo que ella necesitaba trabajar el autoestima, sobre todo. Tal vez morirse. No, yo creo que... Y si resucita... No, y también ella le ofreció su ayuda, no solamente para Carolina, sino también para Dillon, baby y para la niña. O sea, se puso a disposición. Lo que pasa es que... Todo el día es lo que tienen que montar es un psiquiatra familiar. Pero ojalá le quiten la niña y se la entreguen a alguien que sí tenga capacidad para cuidarla. Dios, es que mira, tú sabes... Es que a lo mejor no la está viendo como la peor mujer del mundo, pero es que yo no quiero... A ella hay que medicarla, a Tamara que la llame, porque no podemos estar en eso, como tanta gente. ¿Qué fue? Dios. ¿Qué diablo es? Ay, Dios mío. La que saca la pone mala, mala. ¡No, señorita! O sea, yo no vendo pastillas para rebajar. Envíame ese corte aparte. Tamara, vende la... Tamara vende pastillas para rebajar y todo eso. No es para la depresión. Pero funciona. Ah, sí, claro. Porque tú quedas loca cuando estás gorda. Claro. No, lo que pasa es... Mientras más flaca, más cuerda. Esas pastillas te ayudan con la ansiedad, te bajan la revolución y todo. Llamen a Tamara para que compren la pastilla. Yo creo que esto es una situación... Señor, ustedes se pasan. Díganme. De hogares crea y de adicciones. Ah, bueno, yo no sé. La señora debe ser enviada allá. Dilon también. Porque tú sabes que consume Dilon pastillas. ¿Quién dijo? Él. Que no, señores. Para mí, honestamente, yo no veo a la mamá de... ¿Tú no me crees? Yo no te creo porque honestamente yo la veo a ella hablando normal y ella dice que no usa vicio. No ella, Dilon. Pero que él ya lo que dijo es que Dilon lo que usa es marihuana. Ay, tú no... Pero tú sabes que él mismo se echó al medio, mach. ¿Por qué? Ella lo sabe. Ella vio la entrevista. Míralo ahí. No. No lo tenemos. Míralo ahí. Es que la voy a lavar bien atrás. No, no, no. Lo que pasa es que hubo muchas partes de la entrevista en Alofo que se cortaron porque él se estaba echando cuchillo para su propio pescuezo. Ay, no, pero... Las cosas... Pero cuando hiciste así porque él se estaba... Ahí en la entrevista. Echando cuchillo para su propio pescuezo. A lo que yo me refiero es que si esa entrevista hubiese salido en vivo, se tiraba la de NSD para allá y lo metía preso a ese muchacho. ¿Por qué estaba... ¿Por qué estaba lleno? Porque aquí estaba hablando de droga demasiado airoso. Tú no me estás entendiendo, mijo. Y por eso estás como estás y por eso tú eres una escoria y por eso estás... Lo que tú tienes por dentro es lo que muestras por fuera. O sea, eres un desastre, un asco de ser humano. No mereces criar a tu hermana, hija. ¿Estás hablando de la mamá o del hijo? Del hijo también. Tú debes estar preso y quedarse ahí y que te salga mojo. No, es que a él no lo pueden meter preso. A él hay que meterlo en un psiquiátrico. Sí. ¿Entienden? Y a esa señora también, porque sea verdad, sea mentira, sea bulla. ¿A quién en su sano juicio, por más dinero que sea, que 40 mil pesos no son nada, pero si usted es pobre de barrio, yo sé de muchas mujeres dominicanas que están en peor situación y prefieren salir a prostituirse y vender su cuerpo para alimentar a sus hijos que decir que tuvieron relaciones sexuales con sus hijos por cobrar 40 mil pichas pesos. Mi amor, es que ella está consciente de que si vende su cuerpo no es mucho lo que le van a dar. ¿Me entiende? Por eso que llama a Tamara para que rebaje esa panceta. Algo unos 300 pesos y es... No, todas las madres son tan malas como ellas, ni siquiera malas. Esta señora es el vivo ejemplo de un error, pero ella pudo haber hecho como Doña Huerta. Que mandó a las hijas a la calle que se vendieran, ¿no? No, chica, que lanzó su carrera musical sin un escándalo con las hijas. Pero Doña Huerta no fue quien puso a la Mami King, no dice que se prostituyó de joven. No, Mami King se vendió sola para ayudar económicamente a Yailin. Pero también vamos a ser justos. Nunca la imagen de la mamá de Little Baby va a ser igual que la de Doña Huerta. Doña Huerta está por encima. Doña Huerta está muy bella. Claro, sí. Y está haciendo las cosas muchísimo mejor. Pero vemos un video de la mamá de Lilo y es como una loca que va caminando en la calle. Y aquí en Digital 15, por primera vez, Doña Huerta se acaba de presentar, de extremo a extremo, las cuatro horas más populares. Yo quisiera que ella suba. Con el capitán del barco. Michael Miguel. Yo soy la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Juan Díaz, la real. Estas imágenes las las acaba de enviar Michael Nova. Su manager. Michael Nova, creo que va a empezar a trabajar con ella, pero realmente él trabaja en la opción de un terremoto. Esto es en el piso 3, la opción queda en el piso 6. Michael aprovechó y le hizo una mini entrevista. Nosotros estamos en el piso 69. Como te cachis. Por eso es que vemos el detrás de cámara, vemos a los camarógrafos. La señora no es tan mala en vivo. Necesitamos darle un cursito de baile. Ajá, Paola, porfa. Necesitamos, porque estás madura con un palo. Hay que echarle a eso. Ya yo sé de quién sacoya de Lilo Gambaita. Y lo de la madre. Lo tímida. Y que tenga poca presencia en tarima y mal desenvolvimiento. Ella baila mucho, pero malo. Lo que pasa es que es su primera vez también. Aquí entonces recurre lo menos. Por lo menos fue bien vestida. Lo que se hereda no se hurta. Yailin hace presentaciones y no se prepara. La mamá hace presentaciones y no se prepara. Por lo menos la veo bien vestida, doña Wanda. Está bien vestida y ha conservado los resultados de la lipo. Pero yo, tú vas a pensar que a Chiro le vuelve a pagar otra. Pero yo no opino que lo esté haciendo tan mal para hacer su primera vez. Yo tampoco creo que lo esté haciendo tan mal. Lo hace como Yailin, que lo ha hecho 67 mil veces. Lo que pasa es que, ¿esas son bailarinas extremas o de ella? Esas son bailarinas extremas. ¿Estás segura? Claro, le están ayudando. Sandra, ahora que vas a entrar de extremo a extremo, ¿me puedes volver bailarina extremo? Te la daré. Ok. Ya va. Si tú entras de extremo, te tienes que ir de aquí. Eso fue lo que sucedió con Verónica Batista. ¿Tú serías capaz de echarme? No me contestes. ¡Llora, Sandra, llora! Como la materialista. ¡Bien, bien, bien! Felicidades, doña Wanda, por tu primera presentación. Me sumo a lo que dice Sandra Parmec, no lo haces tan mal. Me sumo a lo que dice Paola, las bailarinas te ayudan, le dan vistosidad. Y me sumo a lo que dice Carmencita, consigue el patrocinio para la próxima cirugía. Yo estoy como casi, mira, ¿qué dije yo? Y a Maicon Nova que invierte en su artista, mi amor. Maicon, oíeme, Maicon Nova, cuidado y vas a liquidar a Wanda. Cuidado si te conocemos las malas. ¡Truco! Ya va. Espérense. Yo nunca he sabido que es un Nova Truco. Déjalo, sí, déjalo. No te lo lleves, no te lo lleves. Lo voy a decir. Sí. Él dijo ayer que no quería que le dijeran más así. Dilo. Él ayer se molestó. Sí, lo voy a decir. Lapito y Nova. Se embrujaron. ¡No hay que se embrujaron! Sí. ¡Sí, bonito! ¡Sí, bonito! Ellos aquí se embrujaron ayer. Lapito ayer dijo dos veces, Nova Truco. Sí, o tres. Entonces, Nova estaba aquí, Lapito estaba aquí. Entonces, cuando termine el programa, nos vamos a hacer la foto. Y viene Nova y le dice a Lapito. Que ya está bueno, que la gente va a creer. Pito, te voy a agradecer que en el aire, por favor, no hayas más Nova Truco. Y Lapito dijo, ¡Oh! Pero si te lo dice todo el mundo, ¿y por qué te lo digo yo? Alí David también lo dijo. Y Carmencita. Y Paola te lo dice el grupo cada rato. Entonces, nos hicimos la foto. Cuando salimos, que estamos frente del café. Se venían llevando llaves. ¡Oye, mi mano! Se armó. Mentira. Y Lapito le decía, ¿cómo era que le decía? ¿Tú quieres que...? ¿Cómo era? Yo también cuando yo bajé aquí, Nova iba llevado del diablo. Le decía así, porque ya me tienes harto, Lapito, que no estoy... Y yo, ¡ay, tranquila! Y Lapito le decía, ¡Tú quieres que tú y yo nos paseemos, de verdad! Porque yo te voy a enseñar que tú te vas a hacer. Y entonces Nova era más tranquila y le decía, ¡Pues vamos a bajarnos! Y Lapito le decía, ¡Que yo soy de fajao! ¡Pues vamos a bajarnos! Entonces, ¿a él no le gusta que le digan Nova? ¡Truco! ¡Truco! Fui ella que me dijo, ¡Truca! ¡Truco! 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 ¡Truco!